Salvaje y Sucumbión Salvaje y Sucumbión Salvaje y Sucumbión Salvaje y Sucumbión Móvase chiquilla, móvase ¿Y la bandera? Bailando, bailándole ¿Quién es el favor? ¡Ay, ay! ¡Oigan nomás! ¡Oigan nomás! ¡Sí, vamos! ¡Ya nos va a dar la boca a ver esta noche! ¡Pásenla bien! ¡Ya están con el salvaje! ¡Bienvenidos! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sabor! ¡Se vuela de al lado, se vuela de al lado! ¡Ay, oh! ¡Se va! ¡Se va! ¡Alelo, álelo! ¡Vale! Bueno, ya escucharon el tema, primer tema de la noche, muy buena noche, saludando toda la rama, con el cobre, dígame, otra mano. ¡Van a bailar, van a bailar! ¡A toda la gente! ¡A toda la gente, yo la quiero saber bailar, con este ritmo que es para gozar! A tocar la gente yo la quiero hacer bailar Con este ritmo tienes para gozar Es un pegadito que se bailará bonito Moviendo la cintura bailando bien pegadito Este ritmo es el cumbio que se hizo para bailar Agarren su pareja y vengan todos a gozar Con este ritmo bailaré Con este ritmo gozaré Con este ritmo bailaré Bailaré hasta amanecer Con este ritmo bailaré Con este ritmo gozaré Con este ritmo bailaré Bailaré hasta amanecer A tocar la gente yo la quiero hacer bailar Con este ritmo que es para gozar A tocar la gente yo la quiero hacer bailar Con este ritmo que es para gozar Es un pegadito que se bailará bonito Moviendo la cintura bailando bien pegadito Este ritmo es el cumbio que se hizo para bailar Agarren su pareja y vengan todos a gozar Con este ritmo bailaré Con este ritmo gozaré Con este ritmo bailaré Bailaré hasta amanecer Con este ritmo bailaré Con este ritmo gozaré Con este ritmo bailaré Bailaré hasta amanecer Y este ritmo bailaré Y este saborcito se baja Pando con la cruz para que lo bailen Nuestro buen amigo Cheque, cheque El Mequetrefe Bailando chiquillo Bailando Ahí te voy Aparte de mi los chicles Yuy, yuy Voy Ahí está Si, ahí está Bien compa Nuestro ritmo no se agarra Y el saludo es para Querido Ortiz Y en Milavengas compadre Claro Y esto está judio lo baila Un poquito chévere Ándale manito Échale 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 Vamos a bailar pantera Allá por el barco Vamos a bailar Sabroso Eso Sabor Ya por Santa Fe Veracruz Sabor Y le aterrizabes Ajá Oye Bueno Ahí hay los temas bonitos para ustedes Tengo movidones Ritmo, ritmo, ritmo Brincadito De los temas bonitos Vamos a bailar pantera Échale Junior Ándale Juanito Si yo toco ese ritmo es porque me gusta Me gusta ver bailar a todita la gente Si yo toco ese ritmo es porque me gusta Me gusta ver bailar a todita la gente Me gusta ver a las nenas cuando se divierten Con este ritmo sobre, sobre, soy cantente Este ritmo de cumbia es lo que ya les gusta Este ritmo de cumbia es lo que ya les gusta Por eso no puedo dejarlo de tocar Este ritmo de cumbia es lo que ya les gusta Por eso no puedo dejarlo de tocar Quiero que todos juntos bailen esa noche Y que sigan bailando hasta la madrugá Quiero que todos juntos bailen esa noche Y que sigan bailando hasta la madrugá Ritmo de cumbia para bailar Ritmo de ambiente para gozar Ritmo de cumbia para bailar Y el cumbia es lo que ya les gusta Y el cumbia les toca sin parar Y ahí está el pianito sabroso de mi compadre Juan Cantero ¡Léchele compadre! ¡Upa! ¡Llévalo bien el saboncito! ¡Vélo! ¡Ah! Y ahí está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El salvaje y su cumbia! ¡Sí señor! ¡Sabor! ¡Sabor! Y como ha dicho mi gran amigo, compañero y colega ¡Sí señor a la orden! ¡Sí señor a la orden! ¡Sí señor a la orden! ¡Suéltale licencia! ¡Cámonito ambiente! ¡Ándale Gorgito! ¡Báilalo! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! Y ahora el alumno saluda al maestro ¡Ándale Daniel! ¡Ahí te voy! ¡Mueva la cintura y mueva la cadera! ¡Uy! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Y Tomasín, Tomasín a la vuelta y vuelta ¡R28! ¡R28! ¡Ándale Simón! ¡Igumaro! ¡Y un saludo hasta la sierra de Don Tepén, compadre! ¡Oiga! ¡Claro! ¡Allá por Chontra, Veracruz, compadre! ¡Saludo! ¡Cómo bailan! ¡Cómo bailan! ¡La música de El Salvaje! ¡Ah! ¡Hace el clombeán! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Mi negra! ¡Ándale Querubín! ¡Báilala! 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 ¡Uy! ¡Chichichichuy! ¡Y el Chayger! ¡El Chayger! ¡Élalo! Amigos que ya nos acompañan en esta noche, bienvenidos Por ahí enviamos el saludito a la familia Enrique Martínez Allá para Ioni, para Daniel ¡Saludos, compadre! ¡Claro! ¡A ver qué nos caen! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bárbense esto! ¡El Salvaje! ¡Bárbense! ¡Bárbense esto! ¡Bárbense esto! ¡Bárbense esto! ¡Bárbense esto! Cerca de mi casa hay un camarito Cuando una calandría destruyó su unido La calandría canta con mucha alegría Para despertar en él Para hacer el trío Cuando está cantando Esa vetrinera Simbolizando La primavera Y todo mundo bailando, bailando, bailando Sabroso, sabroso La cala de canta Con mucha armonía En la inimplauta En su melodía Busca a su pareja Que se dan calor Y en el mundo deja Su rido de amor Que aún quisiera ser ¿Qué cosa? Que se va clarito Cuando volveré Igual de bonito Sigue el ambiente bonito en esa noche Todos juntos bailando ¡Mállelo! La calandria canta Con mucha armonía Con la inimplauta En su melodía Busca a su pareja Que se dan calor Y en el mundo deja Su rido de amor Yo quisiera ser ¿Qué cosa? Que se va clarito Que ya no queré Igual de bonito Sá, sá, sácalo a bailar Y bien, amiguitos y caballeros Esa noche aquí en Miravegas De la Cruz Manuco Te saludamos Te saludamos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está El ritmo grande El salvaje Y ponle tu pimita Ponle tu pimita Mamacita ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y baila la chiquita ¡Vámonos baila! ¡Vámonos baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Un saludo para toda la gente de Conciencia y Aguante, compadre Cuídalo A la gente de El Sotero Garazuz La gente del barco, compadre ¿Cómo lo baila? A la vuelta y vuelta Y ya se va Ok, pues quedó el tema de La Calandria Uno de los temas Uno de los temas sabrosones para todos ustedes en esta noche Vamos a seguir entiéndoles más Aquella linda noche que te vi bailando de tu linda figura yo me enamoré Me enamoré, aquella linda noche que te vi bailando de tu linda figura yo me enamoré Me enamoré de tu linda sonrisa Me enamoré de tu figura hermosa Me enamoré de tu cara preciosa Me enamoré de ti, me enamoré Me enamoré de ti, me enamoré Y me enamoré, me enamoré de tu linda figura me hace enloquecer, por eso desde entonces que te vi bailando, hasta que yo me muera te voy a querer. Me enamoré de tu linda sonrisa, me enamoré de tu figura hermosa, me enamoré de tu cara preciosa, me enamoré de ti, me enamoré. Me enamoré de tu linda sonrisa, me enamoré de tu figura hermosa, me enamoré de tu cara preciosa, me enamoré de ti, me enamoré. Con todo, con todo, échale corra, va para ti, ahora llega Matilde de Juan Gato, la guitarrita de Juan Manuel, el pimpiolo segura, óyelo, como dijo, el pimpiolo segura, ahí está, ya por donde se pasea la glota compadre, vamos, tiene el sabor, Y para todas las razas que se les mueven hoy día desde Monte Alto, allá por los aviones, toda la banda chiquilla, ea, 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 oigo usted, oigo usted, toda mi gente de Tantimba, saludos, bienvenidos, ya vamos a apostar, se baila, ah, que el titán no se dice, Toda la raza bailadora, toda la raza bailadora Iré a por la congregación Anábal, los invitamos a bailar, claro que tú Bueno, esto es de los temas de un servidor, por ahí lo escucharon, me enamoré, y para ustedes, Ustedes lo están pasando con todo ahí para Xochitl Xochitl Y se vuelve a pasear ¿Por dónde? Por todo el mundial, mi padre Ay, allá por el barco también Y ahora Para la familia Sí, cura su hora Eso ¡Fuego! Venga, pa' acá, menequita Hágase aquí más cerquita Venga, pa' acá, menequita A gozar del triqui-trap Venga, pa' acá, menequita Hágase aquí más cerquita Venga, pa' acá, menequita A gozar del triqui-trap ¡Bailamos! A ver Que bueno es el triqui-tri-tió Haja al triqui-tri-t рассказ Lo baila toda la gente Por la mañana y la madrugada Que bueno es el triqui-tri-t ந Haja al triqui-trat Lo baila toda la gente Por la mañana y la madrugada Y con todo cariño, para toda la gente que me espera Bienvenidos a bailar, ponganme a bailar Que si caiga el triqui tri Pero sin parar el triqui tra Que si caiga el triqui tri Ya no puedo más, el triqui tra Y con el ambiente bonito, damitas y caballeros En esta noche, te saludamos, te saludamos Para que se lo baile Póngase a bailar, hombre, ¿qué pasó? Anímese Esta noche de baile, noche de fiesta Noche de bailando con el salvaje Y siguiendo la línea, ja, 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 ja Sí, AGM Records Sac, sac, sacala a bailar Y el baile, ¿cómo lo baila? ¿Cómo lo baila el baile? Baile pa' acá, baile pa' acá Vale, ja, ja, vale Oye, mira Primitivo Te dejó venir con tu tejanota, el pelado Bailando Muy bien, ¿no escucharon de los temas ahí que traemos? Se llama la colmena, estamos y don Están con el salvaje y su cumbión Y AGM Records Ahora sí, ahora sí Están legados, lo que tanto te gusta Y llegó ¿Y quién llegó, tu pa'? El sabor Claro, claro ¡Eh, eh, eh, eh! Nuevamente El salvaje y su cumbión ¡Corre! El salvaje y su cumbión Ja, 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 ja ¡Yeah, yeah! Cuidado, cuidado, cuidado Y como dijo aquel ¿Qué sientes? ¡Tiempo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, la cabella! ¡Ya por Tuxpan Veracruz! ¡La poquita! ¡Jarón! ¡Uy, uy! ¡Y les llegó el sabor! ¡Les llegó el sabor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Y su pasito! ¡El pasito! ¡Es el pasito! ¡Y abriguito! ¡Y abriguito! ¡Eso, eso, eso! ¡Báilele! ¡Y ahora! ¡Y entra, llega, llega! ¡Y el hombre de la ametralladora! ¡Eso, papá! ¡Mándale una super, super! ¡Francis Puga para ti! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Toda la raza! ¡Toda la garza bailando, pasando! ¡Mándome la cintura y la cadera! ¡Súper y cadera! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y el de la ametralladora! ¡Ya se encantaron! ¡Ah! ¡Ey, el de la ametralladora! ¡Eso, papá! ¡Eso, papá! ¡Está bien limpecita! ¡Buen! ¡Vamos! ¡Ya baila por la... ¡Quién tiene que dominar! ¡Dale, Vargas! ¡Buen! ¡Bueno, por lo peor ya se casaron! ¡Hendrá un poquito, hombre! ¡Ya! ¡Ya se casan! ¡Ya se casan! ¡Ando la raza es por acá, eh! ¡Onta, qué bárbaro! ¿Qué pasó, Juanito Estrada, hombre? ¡Buen! ¡Buen! ¿Sabes qué? ¡Yo recuerdo! ¡Siempre estará conmigo! No te puedo olvidar Aunque ya no estés presente Tu vida es dentro de mí Siempre te llevo en mi mente Con alguien la llevo impresa Te recuerdo noche y vista Si estoy dormido, te sueño, si estoy despierto, te miro Te amaré toda la vida Me está doliendo vivir Me está doliendo la vida Sin ti me voy a morir Si no vuelves a mi vida Me está doliendo vivir Me está doliendo la vida Sin ti me voy a morir Si no puedo seguir Si no vuelves a mi vida Si no vuelves a mi vida Me está doliendo Me está doliendo la respiración 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 Oye, no te puedo olvidar Me está doliendo la vida, sin ti me voy a morir, si no vuelves a mi vida Me está doliendo vivir, me está doliendo la vida, sin ti me voy a morir Y no puedo seguir, si no vuelves a mi vida Se baila, se baila, se baila El ritmo mayor Y como digo por los corazones de las chiquitas, feliz Chobole, ¿quién anda ahí? ¡Oy, oye, 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 oye ¿Cómo es la chiquitina? ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero, mami! ¡Dale! No te puedo olvidar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, raza, hombre, por ahí? ¡Ey, cállete! ¡Báilele, báilele porque me acaba, eh! ¡Póndate a bailar! ¡Páron! ¡Solo! ¡Que damos todos el frente encima! ¡Páron! 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 Es la cumbia de changuito que se baila suavecito Es la cumbia de changuito que se baila sabrosito Es la cumbia de changuito que se baila suavecito Es la cumbia de changuito que se baila sabrosito Y se baila, como se baila, bien sabroso ¿Y qué crees? ¡Qué bonito! ¡Mole sabor! Es la cumbia de changuito que se baila suavecito Es la cumbia de changuito que se baila sabrosito Es la cumbia de changuito que se baila suavecito Es la cumbia de changuito que se baila sabrosito Y bienvenida a mis caballeros elaborando nuestro segundo volumen en vivo Desde Miravegas, Paluco Esto es... ¡El salvaje y su cumbión! ¿Cómo lo digo? ¡El salvaje y su cumbión! ¡Mole sabor! ¡Bien sabor! ¡Buenas! ¡¿Cómo bailar la seguida con cuál? Todo, todo, todo ¡La cintura y la cadera! ¡La cintura y la cadera! ¡Eche el evento! La línea del éxito Bueno, nos vamos Gracias a toda la gente que se quita bailar Hasta luego, hasta la próxima Siga la mañana Ahá, el salvaje sucumbió bien bien Llegó la cumbia, llegó el sabor con el salvaje Y sucumbión es algo nuevo para bailar Pues te aseguro te va a gustar Llegó la cumbia, llegó el sabor con el salvaje Y sucumbión es algo nuevo para bailar Pues te aseguro te va a gustar ¿Qué tal lo que les va a gustar en esta noche bonita? El salvaje sucumbión, el salvaje sucumbión Todos gozando con mi canción El salvaje sucumbión, el salvaje sucumbión El nuevo, nuevo de la región El salvaje sucumbión, el salvaje sucumbión Todos gozando con mi canción El salvaje sucumbión, el salvaje sucumbión El nuevo, nuevo de la región Llegó la cumbia, llegó el sabor con el salvaje y su cumbión Es algo nuevo para bailar, pues te aseguro te va a gustar Llegó la cumbia, llegó el sabor con el salvaje y su cumbión Es algo nuevo para bailar, pues te aseguro te va a gustar El salvaje y su cumbión, salvaje y su cumbión, todos gozando con mi canción El salvaje y su cumbión, salvaje y su cumbión, es algo nuevo, nuevo de la región El salvaje y su cumbión, salvaje y su cumbión, todos gozando con mi canción El salvaje y su cumbión, salvaje y su cumbión, es algo nuevo, nuevo de la región Y ahí está, ahí está el saborcito mi negra ¡Que se venga el grito, el grito de las chicas! Y llegó, y llegó la cumbión, compadre Y bien señoras y señores Con esta melodía Despedimos la grabación en vivo La cual se estuvo realizando durante, bueno pues Esta noche aquí en Miravegas, Veracruz Agradeciéndole infinitamente a la compañía disquera Producciones AGM Y a todos los muchachos, a toda la gente A todos los grupos musicales que estuvieron compartiendo en esta noche el escenario con nosotros El salvaje y su cumbión A nombre de Juanito Jr. A nombre de Francisco Fuga A nombre de Manolo, el chamaco de la guitarra A nombre de Luis por acá en el bajo electrónico Y a nombre por ahí de la máxima autoridad El salvaje y su cumbión Juan Cantero Martínez, compadre Buenas noches, gracias Esto fue El salvaje y su cumbión Terminador Marcos Bautista, como siempre Deseándoles lo mejor de lo mejor, gracias Los queremos mucho Buenas noches Buenas noches